Los lunes, una ronda más con canastas e ingredientes misteriosos. ¡Wow! En CHAP, la cocina se convierte en un cuadrilátero gastronómico. ¡Uf! En Cutthroat Kitchen, las competencias están llenas de desafíos prácticamente imposibles. Ni siquiera puedo llevar agua en estas cosas. Esto me llevará toda la vida. Nuevos episodios de CHAP y Cutthroat Kitchen a partir de las 23 horas Buenos Aires, 21 horas Bogotá. Solo aquí en Food Network.